y vaya aquí viene manalile primero le damos el primer templo que inauguramos donde pastor hermano pleites estamos felices pues aquí de estar nuevamente en este lugar precioso bonito hermano julio también se le bendiga hermano que va a ver este vídeo pues ya estamos aquí en río grande están los bellitos para venir pero que ya hemos llegado ya es lo importante que estamos aquí gracias al señor pero hemos llegado hermano dios les bendiga cada uno de ustedes que van a ver este vídeo pues ahorita venimos llegando aquí el templo de río grande y los hermanos que fue el primer templo que inauguraron la iglesia de restauración y ahora dios por primera vez me permite a mí venir a conocer a este lugar dios les bendiga amén nuestra hermana dios les bendiga hermanos gracias al señor dios me permitió poder venir a conocer estos templos y no está fácil hermano las calles casi las llantas se explotan pero es una bendición porque dios cuida cada llanta porque así nomás todas estas llantas estuvieran explotadas pero gracias a la misericordia de dios estamos aquí felices contentos se sufre pero cuando estamos acá se siente la presencia de dios en ver cuánta necesidad hermano en ver cuánto hay que hacer en la obra del señor así es que adelante y siempre con esas misiones la próxima vez podamos venir más está bonito el templo hermana está lindo el templo miren qué linda es una belleza es una belleza poder contemplar ese templo tan lindo chulísimo ya vimos otro el que dejamos está trabajando la misión fuerte vale la pena hermanos cuando uno ya mira las cosas vale la pena las misiones de verdad porque podemos ver lo que la iglesia de restauración ha hecho y vale la pena seguir luchando por estas misiones que son tan importantes hasta con graditas tenemos nuestra hermana tilsa también ya en las misiones está fácil la calle va de más pastor de mañana verdad aquí estamos en el río grande de verdad número 2 en honduras el triunfo y viendo aquí hermanos verdad que vienen de allá de estados unidos verdad de la misión de también que yo le bendiga de la misión esta visita de ellos verdad estamos contentos verdad felices de tenerlos por aquí verdad cuando pablo los bendiga ciervo en esta linda y preciosa mañana amén yo le bendiga pues tenemos también al hermano pablo cuando pablito no a la cámara lo sigue bonito el templo a mano yo le bendiga bien seguimos viendo hermanos mire los trabajos de los trabajos de la iglesia y y ya ya saludaron este es el templo que más se acortaba hacer este barranco tuvieron que trabajar muchísimo pero con la ayuda y el dinero los barrancos se parejan acuerdas de la monsella